¿Cómo saber si una persona está poseída? Exorcista revela las claves. Ángeles y demonios, guerra espiritual, posesión demoníaca y exorcismo, todo es real. Esa es una parte clave de la fe católica. Como se enseña en la Biblia la tradición de la Iglesia, el catecismo y especialmente enfatizado por el Papa Francisco, Joseph O'Brien de Adoremus Bulletin publicó una fascinante entrevista con el padre Jeffrey Groff, quien trabaja como exorcista en la archidiócesis de Chicago. Una parte que se destacó son los cuatro signos de posesión demoníaca que el padre Groff describe. Ten en cuenta que también tiene muy claro que el exorcismo sólo puede ser realizado por sacerdotes con el permiso de su obispo. Entonces, esta no es una invitación para que los laicos intenten diagnosticar la posesión demoníaca y realizar exorcismos. Más bien, esta información brinda testimonio sobre una parte muy real e importante de la vida y misión de la Iglesia. Aquí están sus cuatro signos reveladores de posesión demoníaca. 1. Conocimiento de idiomas extranjeros que la persona no ha estudiado. El padre Groff explica que esto es más que leer un libro de frases de un idioma que una persona no conoce y soltar algunas expresiones conocidas en francés o italiano. Más bien, el individuo conversa en un idioma que el individuo no conoce. 2. Conocimiento de cosas ocultas. Esto incluye que la persona poseída conozca detalles personales sobre el exorcista que no se conocen públicamente y que de otra manera no podrían conocer. Un exorcista puede entrar en una habitación donde alguien está afligido, dijo el padre Groff, y las víctimas revelan muchas cosas sobre el exorcista que no conocería ni siquiera con la búsqueda en Google. Cosas personales. 3. Fuerza extraordinaria. Esto significa que la persona tiene fuerza mucho más allá de lo que podría tener naturalmente. Una cosa es para Arnold Schwarzenegger en su apogeo hacer press de banca 300 libras, dijo el padre Groff. Es otra muy distinta que una mujer de 70 años de complexión delgada arroje a cinco o seis hombres adultos como muñecos de trapo. 4. Aversión a las cosas sagradas. Pueden ser objetos sagrados, por ejemplo, crucifijos y agua bendita. Oraciones sagradas, por ejemplo, Padre Nuestro, o nombres sagrados, por ejemplo, títulos de la Santísima Virgen María. Estas son claves para reconocer una posesión demoníaca. Oremos por todos los exorcistas.